Consideramos que el Estado tiene la capacidad de poder garantizar el hecho religioso. El que cada cual se sienta como se sienta, sea creyente de cualquiera de las religiones, pueda ejercer libremente sus creencias. A partir de ahí, nosotros siempre hemos considerado que en la LOMCE era un paso atrás el plantear la religión como una asignatura evaluable y en consecuencia susceptible de poder garantizar a un estudiante acceder o no a una beca. Es importante ser respetuoso con las creencias de cada cual, pero también creo que es importante que el país avance hacia la laicidad del Estado y de sus instituciones. Es la propuesta, el gobierno y el resto de partidos han reaccionado todos, además es un tema que ha generado mucha convulsión en el día de hoy. Estas son algunas de las reacciones. Queremos claramente la separación de la religión de las instituciones públicas, de la separación de la religión de la escuela. Queremos un Estado laico y por lo tanto lo que lamentamos es que el Partido Socialista se dé cuenta ahora de lo que podría haber hecho ya en otra legislatura. Este es un debate del siglo pasado, eso está solventado con la libertad y con las opciones, en este caso las asignaturas optativas, en las que los padres pueden escoger si quieren que sus hijos hagan o no hagan religión. Y por tanto es un debate superado por la mayoría de familias españolas. Nuestra Constitución resolvió esta cuestión con un gran consenso y España es un Estado confesional que tiene en cuenta las singularidades y las creencias de la población española y en que se respeta la libertad ideológica, religiosa y de culto. Eso es el gobierno y los partidos. La Iglesia Católica también ha reaccionado hoy, ha mostrado su malestar por esta propuesta del PSOE y pone en duda la legalidad de la propuesta. La Conferencia Episcopal señala que la Constitución recoge el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones. Con este planteamiento que se hace en el borrador se pone en cuestión el estatus de, digamos, del hecho religioso en la sociedad española que está normalizado en nuestra vida democrática, gracias a Dios, quizás en un periodo histórico por primera vez y de manera tan consistente. Y luego, si se hace por cuestión electoral, que es la única explicación que yo puedo entender, por una parte, la gran mayoría del electorado del Partido Socialista, por proporcionalidad de los creyentes en este país, en la población, son católicos. Esther, venga, por ti empiezo. Esa es la propuesta del PSOE en el día de hoy, quitar la sanatura de religión, tanto en escuelas públicas como privadas, fomentar educación para la ciudadanía y que además, a partir de la aprobación de esa ley, pues que todos los actos públicos en nuestro país sean laicos. ¿A ti qué te parece? Pues yo creo que ese debate está bastante superado, creo que lo ha dicho Albert Rivera, pero me parece que es un guiño clarísimo a la izquierda. Es decir, el Partido Socialista está disputándose el voto por la izquierda con Podemos y con Izquierda Unida, si queremos, y ese es un flanco donde pueden atacar. Claro, teniendo en cuenta su pasado, porque es que el concordato que hay firmado en la actualidad lo firmó el Partido Socialista de Zapatero, que abogaba por un Estado laico, cosa que no es España, que es a confesional. O sea que, bueno, yo creo que de todo lo que ha dicho Tamayo, el portavoz de la conferencia episcopal, en lo que estoy absolutamente de acuerdo es que, claro, es electoralista, pero todo lo que se haga a partir de ahora y todo lo que se ha hecho, hemos hablado de los presupuestos electoralistas, naturalmente... La cuestión ya no es si las propuestas... Hombre, esta es una propuesta de su propio programa, con lo cual tiene que ser electoralista. La cuestión ya no es si es electoralista o no, sino si gana, es decir, si Pedro Sánchez es el próximo presidente del gobierno, si lo va a hacer o no lo va a hacer. La pregunta es si gana, lo hará. Porque a los ochos me remito, cuando gobernó Zapatero, pues se firmó un concordato, del cual, si yo no recuerdo mal, salió la conferencia episcopal muy contenta. Yo creo que ahí lo dejo. De hecho, está vigente, sí. Es vigente, sí, sí. En esa modificación que se hizo, se alteraba el tema de la financiación de la Iglesia, el 0,7%, la casilla voluntaria y todo eso, y a partir de entonces no ha habido ninguna otra modificación. Denunciar un tratado internacional es una cosa muy seria. Un tratado internacional como es el acuerdo de Iglesia-Estado en España. Es algo muy serio que a quienes lo hacen de manera unilateral, a quienes denuncian un tratado internacional de manera unilateral, sin contar con la otra parte y sin llegar a un acuerdo previo con la otra parte, la comunidad internacional les pone una cruce. Porque el Vaticano es un Estado, y es un Estado con el que tenemos una relación bilateral amistosa, cordial y hasta muy buena. Y si eso se rompe de raíz, porque un partido político gobierna en España ahora y me conviene hacer esto, o lo he prometido en las elecciones, pues seremos poco de fiar en el futuro. Pero bueno, yendo al meollo del tema, que es la asignatura de religión, hablabas de la derecha y la izquierda. O sea, Esther, el 70,6% de los ciudadanos españoles en el barómetro del CIS de julio se declararon católicos. Practicantes o no practicantes, en mayor o menor medida. La mayoría no practican. El caladero en el que pesca Pedro Sánchez con este anuncio, ¿es el 30% de los españoles? No, es más. ¿Y tú crees que del 70% habrá muchos que esta idea les sugiera algo más allá de lo que es un rancio anticatolicismo? No. Que es lo que es. Pero si me has escuchado, yo he dicho que es un debate que está superado, que a nadie le va a mover un pelo, excepto a la gente muy alineada en un lado o en el otro. Y, ¿por dónde está buscando el voto el Partido Socialista? Por la izquierda, por Podemos. No, no, yo lo que cuestionaba un poco, a lo mejor me he equivocado la forma de plantearlo, pero cuestionaba eso que he creído entender. ¿Verdad, es por eso que ser católico no serlo está relacionado con ser de derechas o de izquierdas? Eso es lo que estaba diciendo. Que yo sepa, la gente de Podemos ha irrumpido en las iglesias protestando, etc. Sí, pero no, hay muchos católicos de izquierdas. Creo que en el Sol no lo hacen, o no lo han dicho nunca. Hay cientos de miles, millones de españoles que son de izquierdas y son católicos. Mira, yo conozco los cuantos, José Bono es uno de ellos. Claro, pero hay muchos más. Y luego, en tercer lugar, eliminar la enseñanza de la religión, eliminarla en colegios públicos, privados, concertados, colegios católicos, colegios religiosos, eliminarla, me parece un error. Fíjate, ya no desde el punto de vista doctrinal de la enseñanza de la iglesia, que también lo discuto, sino desde el punto de vista histórico. La iglesia va ligada al desarrollo del ser humano desde su creación prácticamente, y desde luego a los grandes acontecimientos históricos, culturales, tradicionales, y de todo tipo, y nacionales. Entonces, creo que es un error decir, como a mí no me gusta la religión, pues la quito de las jaulas. Estoy de acuerdo en que es discutible su carácter curricular, que la nota tenga que ver con el currículum del alumno, pero erradicar la enseñanza de las religiones, creo que salga de un sectarismo político. No, no, pero es que esa es la clave. No, pero tú estás diciendo que está superado y no está superado. Y tú estás diciendo, razonablemente, que es una pugna con Podemos y con Izquierda Unida, y no, es una pugna dentro del PSOE. Hay muchísima gente del PSOE que es laica, yo diría que los militantes y simpatizantes del PSOE, todos, el 90% menos Ramón Jauregui, digo en broma, y su corriente, y los votantes son cristianos, fundamentalmente no practicantes, que son la mayoría según el CIS, o sea, que son católicos, pero no practicantes. Y de hecho, el CIS ha contabilizado los que van una vez a misa al mes, y los que van una vez a la semana, como sería obligatoria, son minorías. Sí, pero eso no puede servir para considerar los mexicanos en peor estatal. No, pero eso sí puede servir para la batalla, entre comillas, que se está liberando de verdad, que es que la asignatura de religión, que es libre, y yo creo que es un derecho, y además el que vaya a un colegio privado religioso tiene que darlo, no valga para el currículum, no valga. Es que es elemental. Es decir, entre otras cosas, ¿por qué va a valer la cristiana? ¿Por qué va a valer la cristiana? Déjame terminar. Es decir, porque somos más nombres, y eso no tiene nada que ver. ¿Es un derecho o no es un derecho? Entonces, yo creo que el Estado laico tiene el derecho, tiene el deber de permitir que se estudie religión, pero el derecho y la obligación de que eso, la religión, no sume para tener mejor media a la hora de pasar a la universidad o de otros sitios. Y eso es, en el fondo, la batalla, entre comillas. Porque el tema central del otro es el dinero que llega a la Iglesia, del que no se habla todavía y que podría venir por lo de la Santa Sede, sin duda, ¿no? Es decir, el problema con la Santa Sede, que, por cierto, también hay que decir una cosa muy importante. ¿Cuántos países europeos católicos tienen un acuerdo con la Santa Sede como la que tiene España? Es decir, ¿y quién hizo el acuerdo con la Santa Sede? No, ya, ya. ¿Quién hizo el acuerdo? Uno. Italia. Uno. Bueno, me pido un acuerdo que te digo, o de pronto te contesto. Un acuerdo con la Santa Sede, lo hizo el actual, lo hizo el presidente Suárez, lo hizo Franco, como cree mucha gente. El concordato de Franco está derogado. Está derogado por la Constitución y se hizo uno nuevo, que no es un concordato, sino unos acuerdos, digamos, interestatales, Iglesia-Estado, la Santa Sede, que se firmaron en el año 79 y se han ido renovando, incluidos, por supuesto, puntualmente, por todos los gobiernos socialistas. Y en otras cosas, porque el tema del dinero que se le da a la Iglesia, hay algunas maneras diferentes de hacer las cuentas, creo que son al final las que prevalecen, Raimundo, y es el dinero que tendría que gastar el Estado si prescindiera de la educación concertada. ¿Pagando el IBI? ¿Pagando por los flores de la Catedral? No, no, el IBI es otra cosa. Lo del IBI yo creo... Y luego que nos cobren a los ciudadanos por estar en la Catedral. Lo del IBI yo creo que estaríamos tú y yo perfectamente de acuerdo. Hablo de la educación concertada, que algunas... Hay cálculos diferentes, pero todos giran en torno a entre los 5 y 6 mil millones que tendría que poner el Estado si tuviera que absorber los alumnos de la concertada. Luego hablamos de asistencia social... ¿Pagando la concertada? Creo que hablamos... Pues no lo sé. Pero no mires lo que se le da, sino lo que tendría que poner si la retirase. Porque tendría que hacerse cargo... Y mientras la pirámide de población, mientras la pirámide de población escolar no permita al Estado asumir eso sin gastar dinero, pues es un servicio, digamos, que presta a la Iglesia evidentemente a cambio de que se le financie una serie de prestaciones. Yo es que creo... A José Bono José Bono suele decir en un viejo refrán castellano que en España siempre andamos detrás de la oscura o con un cirio o con un palo. Pero yo creo que eso... Es verdad. Yo creo que eso ya no es así, que la modernidad, la influencia de la Iglesia en la vida española ya no es un problema de primera... Pero si pasa al revés. Pero si pasa al revés. Algunos puras todavía siguen detrás de los ciudadanos con un cirio o con un palo. Sí, también. Lo que yo creo que sí sirve aún es para movilizar a un cierto espectro ideológico de la izquierda que es a lo que Sánchez ha ido a situar esto en el centro de... Yo he sido plenamente con Esther en el centro del debate electoral. Ahora bien, yo creo que pienso que es perfectamente discutible si la religión debe ser evaluatoria o no. De hecho, ya esta discusión es muy antigua. Recordaros de Felipe González cuando ponían aquello de las actividades transescolares que la Iglesia llamaba el parche y que ofrecían a los niños jugar al parcheís o dar religión. No era exactamente así, pero bueno, es verdad que eran actividades lúdicos, recreativas y tal. Después se volvió a cambiar. Es decir, eso ha sido varias veces. Y otra cosa es prohibir la religión. Porque, por ejemplo, Sánchez... Es que Sánchez no ha estado claro esto esta mañana. No, no, no. Porque está claro ser borrador del programa. Meritxell Batet ha dicho esta mañana en una emisora de radio que a los privados los iban a respetar a hacer lo que quisieran. Pero eso no es lo que ha dicho Pedro Sánchez. Eso no es lo que ha dicho Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha dado a entender que la erradicación sería en el ámbito de la enseñanza pública y en la privada. Y eso ya afectaría la libertad de elección de los padres, que es un derecho constitucional. El dato es clave porque estamos hablando de el tema curricular que es perfectamente cuestionable o el tema de que la enseñanza de la religión no esté en el horario escolar. Es decir, sea una actividad extraescolar. No se enseña en las clases. Que tú tengas que contratarlo como contratas una clase de danza para tu hijo a las seis de la tarde fuera del horario lectivo. El borrador del programa que ayer se entregó a los medios y que presentaron Pachi López y Meritxell Batet dice que no que para la integración ni en el currículo ni en el horario escolar de enseñanzas religiosas confesionales. Que luego lo han ido matizando. Pero nadie ha desautorizado todavía lo que pone ahí. No ha quedado claro. Y no ha quedado claro la interpretación de Perichell Batet y la propia de Pedro Sánchez que se ha negado a precisar. Vamos a ver. Es verdad que como dice Vítor es un borrador. Ese borrador el día de hoy ha sido matizado. Todavía no conocemos el programa definitivo. Pero bueno, de dónde era un borrador. Ha dicho Rivero la cosa que discutimos mejor. Discutimos antes de esto discutimos del aprendizaje de las matemáticas, de la lengua, incluso de la cultura porque la religión podría entrar dentro de... Sí, se le podía dar a eso el tiempo de la religión. Déjame, déjame que voy a avanzar un poquito más. Pepe Erbás, buenas noches. No me dejaré avanzar. Porque este asunto ya lo hemos encontrado y mucho en la prensa del día de hoy. Ya reflexiones y debates para todos los gustos sobre el tema de la religión y la enseñanza de la religión en las escuelas. ¿Qué has recogido? ¿Qué has destacado, Pepe? Pues estaba destacadísimo ya desde que ayer desvelaran parte del borrador de su programa pero después de que hiciera las declaraciones aquí en los desayunos Pedro Sánchez diciendo que la prioridad de su gobierno sería hacer de España un Estado laico ha abierto muchísimas portadas de periódicos y está también en muchos editoriales. Desde luego no ha dado la sensación de que como dice Esther sea un debate superado. El Mundo en su editorial La religión de nuevo caballo de batalla educativo dice que la constitución recoge en su artículo 27.3 que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Coincidimos con el PSOE en que la religión no debe formar parte del currículum por lo tanto no tiene que contar para la nota media a la hora por ejemplo de acceder a las becas. En república.com tras titular que Sánchez se fija como prioridad política de su gobierno lograr un Estado laico el líder del PSOE dice que desde el punto de vista liberal creo que la religión es algo que afecta a uno mismo y el Estado debe garantizar la laicidad en su sistema educativo y en las ceremonias públicas y dejar en el ámbito privado las creencias religiosas y para garantizar que cualquiera pueda ejercer libremente sus creencias aprobaría una ley de libertad religiosa en ABC en su crónica sobre Sánchez se fija como prioridad la conversión de España en un Estado laico encontramos este destacado sobre pactos aspiro hasta incluso a entenderme con un partido popular renovado podríamos entendernos en algunas reformas esenciales como la de la constitución el editorial de la razón dice que el programa del PSOE vuelve a las obsesiones de Pérez Rubalcaba y añade que sorprende que a estas alturas del siglo los ideólogos del PSOE mantengan como gran baza electoral la inquina hacia la iglesia católica de Pérez Rubalcaba